Seguimos con más noticias y es que los productos de la canasta básica registran esta semana una baja en sus precios. Celia Méndez Romero se trasladó a uno de los mercados capitalinos y a continuación nos brinda mayores detalles. Adelante Celia, te escuchamos. Muchas gracias y por supuesto, buenas tardes también a ustedes amigos televidentes, gracias por su sintonía. Y como de costumbre TV Noticias se mueve a los diferentes mercados sondeando los precios de los diferentes productos de la canasta básica. Y por supuesto, el mercado Jonathan González, mejor conocido como Periférico, no podía faltar. Nos encontramos aquí para conocer los precios, el abastecimiento de estos productos en este lugar. Y para ello nos encuentro aquí con Ángela Flores. ¿Cómo estás Ángelita? Mucho gusto, gracias por regalar esta entrevista a TV Noticias. Cuéntenos, ¿cómo están los precios esta semana? Pues gracias a Dios han bajado. Aquí esperando a las personas que aledañas a nuestro mercado y a todos los que me conocen. Que aquí los esperamos siempre aquí en la esquina del movimiento, del gordito. Aquí dándoles precios bajos, gracias a Dios han bajado los precios. ¿Cuáles productos han bajado de precios? Por lo menos decir las zanahorias. Estamos hablando de 3 zanahorias en 10 córdobas. Los pepinos a 5 córdobas. El tamarindo a 10 córdobas. ¿Cómo se daban las zanahorias? Antes, 3 en 20 podíamos dar de esta. Y ahora la tenemos a 5 córdobas. ¿El pepino? El pepino, antes estaban 3 en 20, que era 7 córdobas. Ahora lo damos a 5 córdobas. Dice que el tomate bajó de precios. El tomate también valía 3 en 10, ahora lo estamos dando 5 en 10. La chiltoma, 3 en 10. Antes valía 5 córdobas una chiltoma. De todo ha bajado, gracias a Dios. Aguacatitos a 20, ahora los tenemos a 10 córdobas. Ah, bueno, también vende fruta usted. Aquí, mire, a la cámara, Angelita. Sí, tenemos esas papayitas a 20 pesos. A 20 córdobas, antes estaban hasta 60 córdobas. Así es, a 30, 60. Tenemos esos meloncitos a 10. Las piñitas a 10 córdobas. Él también quiere hablar, ¿cuál? ¿Qué me decían? El melón que lo teníamos entre los 20, cuánto caro, 25. Ahorita ese melón está en 10 pesos, tenemos barato. La sandía que la cotizaba en 30, ahora la tenemos en 25. Las piñas a 10. Esa papaya se cotizaba entre los 50 córdobas, ahora la tenemos a 25, a 20. Y le hacemos un llamado a los clientes que los estamos esperando, siempre con la buena atención de nuestra persona, atendiéndolos bien para que siempre vengan y lleven ese recuerdo de nosotros aquí, en el mercado Jonathan González. Muchas gracias, muchas gracias, Angelita. Y bueno, pues a nuestros amigos, nuestros clientes, ya saben dónde venir a realizar sus compras en un lugar seguro, higiénico, porque las personas saben que aquí encuentran productos frescos a precios estables y por supuesto en un ambiente sano. Así que con esta información nos regresamos al estudio.